Durante el fin de semana se llevó a cabo la actividad benéfica Salva Aolbin, joven cholomeño que necesita del apoyo de la ciudadanía para ser intervenido quirúrgicamente en el extranjero. Rixa Suazo, madre del niño, pidió a la población a sumarse a esta causa noble para recaudar más de un millón de lempiras para el trasplante de riñón que necesita su hijo. Pues aquí estamos con el grupo machuquero que nos están apoyando, tenemos también actividades en Wendy's en este momento de 11 hasta las 7 de la noche, los invito por favor que nos apoyen porque estamos sumando cada día más y yo sé que las personas nos están esperando allá y agradezco su apoyo hasta ese momento, se han sumado muchos, varios, gran cantidad de personas, gracias. Así que aún los que están en casa yo los invito que vengan que está muy buena la actividad que nosotros aquí hay diferentes ventas de comida, garífuna, así que vengan para que vengan a disfrutar y así nos apoyan también con Olbin para sumar un millón doscientos mil lempiras. Para las personas que desconocen esta actividad Salva Aolbin, cuéntenos de qué trata, para qué se destinarán estos fondos principalmente para su hijo. Más que todo para su trasplante ya que necesitamos trasladarnos del país, verdad, para que puedan realizar su operación porque es muy costosa la operación aquí en nuestro país, es por eso que queremos trasladar para aquello que desconoce aún de la meta, verdad, que nosotros estamos realizando la actividad que estamos realizando. Ustedes están recibiendo este día el apoyo por parte de la municipalidad de Choloma a través del Departamento de Turismo, Arte y Cultura, quien no los ha soltado de la mano y es por ello que hoy en este parque central se está realizando esta actividad. Así es, así es, y le agradezco al señor alcalde, gracias por su apoyo, verdad, no tengo que olvidar que nos ha facilitado el espacio, verdad, a la gente también que se han acercado a cada uno de ustedes por prestar ese momento de estar apoyándonos aquí. Y sí, agradezco al espacio, gracias. Como usted lo mencionaba, el alcalde Gustavo Mejía no los ha soltado de la mano porque su compromiso es con toda la población también, así como la apertura que le está dando al pueblo garífuna. Así, ha hecho una gran labor, la verdad, agradecemos al profe Gustavo y no nos ha dejado de manos desde que empezó, desde que empezamos a planear y él dijo que sí, yo estaré con ustedes, yo los voy a apoyar. Y así que, un orgullo para mí como alcalde, nos ha apoyado y ha cumplido su palabra. Un llamado también para la población chelomeña para que se una en esta actividad tan importante, esta actividad humanitaria. Ok, vengan, apóyenos, los invito, va a estar muy bueno, ya empezó la actividad desde las 10 de la mañana, no tenemos horario a qué hora va a terminar, verdad, así que yo los motivo, vengan a disfrutar y apóyennos con esa noble causa. Por su parte, Claudio Castillo destacó la apertura y la buena voluntad del alcalde municipal, Tavo Mejía, quien a través del Departamento de Turismo, Arte y Cultura, apoyó en logística para la actividad benéfica. Así es, los tambores hacen milagros, el caracol, la maraca, todos esos sonidos importantísimos hacen milagros, realmente hacen el milagro de amor. Unen a las familias, unen a las comunidades, unen a la ciudadanía de Choloma. Alrededor de esa causa de amor, para el beneficio de ese joven que tiene problemas con los riones, están colapsados, requieren de una atención inmediata. Durante todas las semanas se han encargado ustedes, a través de las directrices del alcalde Gustavo Mejía, de promover esta actividad, la cual se está desarrollando aquí en el Parque Central, con la presencia de la madre del niño, Olvin Bonifacio. Así es, aquí se encuentra la profesora Rexa, sus padres, sus amistades, sus familiares, dándole un gran, gran, gran apoyo a esa actividad que se está llevando a cabo aquí en el municipio. A tempranas horas se celebró la misa en Garifuna, en la pastoral, aquí en la pastoral de la iglesia de Choloma, juntamente con el padre Abraham, y nos sentimos tan agradecidos por los acudimientos que la gente de Choloma nos han dado. Claudio, además de vivir, en cuanto a los ritmos musicales y las actividades que se están desarrollando, es importante decirle a la población que apoya a la profesora Rexa para poder costear estos gastos, para los gastos médicos, para todo el traslado que necesita el niño Olvin para poder ser operado y tratado. Claro que sí, invitamos a toda la población de Choloma que ponga un mano en su corazón para venir ahí a apoyar a este joven que necesita una intervención quirúrgica inmediata. Requerimos de su buena voluntad, de su solidaridad, para que todas las cosas se lleven a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!